Bueno, pues muy contento porque no lo hemos dejado todo en el campo, por cómo ha afrontado el equipo el partido, no así por el resultado, porque ya lo dije en la previa que lo que nosotros queríamos era ir con una victoria allí a su campo, pero yo creo que es para estar muy contentos. Hemos empezado el partido muy metido, teniendo el balón, creando ocasiones, llegando por ambas bandas. Lástima que en esos primeros 25-30 minutos no hayamos conseguido alguno de los goles o en ese primer tiempo, que es donde creo que ha habido más diferencia entre los dos equipos por no habernos ido con un marcador a favor al descanso. Y un segundo tiempo, donde se han igualado un poquito más las fuerzas, aún así creo que hemos tenido dos ocasiones muy claras y no hemos sido capaces de convertirlo. Bueno, nos vamos con un 0-0 y hay que ir allí a ganar. No queda otro. Estoy seguro que el escenario que te imaginabas de la cabeza era este, del relativo de Puebla, pero te esperabas que fuera realmente tan racano. Es cierto que no tenía que exponer, pero jugadores que te salen con trapelo o en serrano, o sea, todo lo que tenía de músculo defensivo lo ha puesto a un 0-0. ¿Tú te esperabas realmente esta versión tan, tan, tan defensiva? Bueno, yo creo que ellos han hecho su partido. A ellos les vale el empate. Más que ellos hayan sido racanos, yo le doy mucho mérito a nuestro equipo, que hoy no hemos encontrado, que hoy hemos sido capaces de que Karim, Garci, Samu, pues hayan sido capaces de conectar entre ellos y cuando funcionan nos facilitan mucho el partido. Más que de mérito, a lo mejor, estoy seguro que ellos no quieren atacar, pero no se lo hemos permitido, no prácticamente en todo el partido. El segundo tiempo sí que han tenido un par de acercamientos con peligro, pero desde el principio se ha visto que el equipo estaba muy fuerte, que hemos presionado muchísimo, que no le dejábamos sentir cómodos, sobre todo a sus hombres, que nos podían crear más peligro. Y creo que es gracias al trabajo del equipo, más que de mérito del recreativo de bola. Tienen jugadores muy buenos y, bueno, seguro que allí no lo van a poner difícil. Gracias, señor Marat, perdón. ¿Espera, Míster, el mismo día un poco parte del recreativo allí? Yo me imagino que delante de su afición a lo mejor dan un pasito más adelante, pero hay que tener en cuenta que a ellos también, no sé, a ellos les vale el resultado de empate. Me imagino que no querrán llegar a la prórroga y querrán solucionar el partido antes, pero nosotros lo que tenemos claro es que tenemos que ganar el partido y a eso vamos a ir. ¿La sensación del vestuario ahora es mejor de cuando empezó la eliminatoria? No, yo... Bueno, no, antes de este partido. El equipo está disfrutando de esto. Clasificarnos para los play-offs, refrendaba un poco todo lo que ha sido la temporada, que ha sido muy buena. Hemos afrontado una primera eliminatoria ante un Valencia con muchísimas ganas, sabiendo que íbamos a tener también nosotros nuestras opciones. Pasamos la eliminatoria y ahora afrontamos una segunda con el recreativo de Huelva, pues igual, a disfrutarlo, sabiendo que en el fútbol las distancias son pocas y que cualquier cosa puede decidir, ¿no? ¿Crees que el árbitro ha permitido demasiado tiempo? Yo creo que el árbitro ha permitido demasiadas pérdidas de tiempo, en mi opinión. Los jugadores, cuando hay una falta, hay un fuera de banda y demás, los jugadores no pueden coger. Del equipo que no es a favor del fuera de banda o la falta no puede coger el balón y llevárselo. Se lo ha permitido muchas veces. Eso se arregla rápido. Quiero decir, sacó una tarjeta y se acabó. Las pérdidas de tiempo, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Del portero, todo ese tipo de cosas también. Los jugadores de ellos se han tirado muchísimas veces. Que esto es fútbol, ¿eh? A lo mejor a nosotros nos toca hacerlo allí, ojalá, porque pongamos por delante el marcador, pero a lo mejor el árbitro no te lo permite. Si un jugador se tira y da la casualidad que milagrosamente, antes, le vas y le preguntas, ¿salen a atenderte? Pues si, como yo le decía en línea, digo, no, no, que entre, que lo saque una vez. Cuando lo saque una vez, verás, ya no se tiran más veces. Oye, no, no, que es que como llamemos a, como le digamos bien el árbitro, dice, no, 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 que salgan a atender, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido sí que es verdad que ha dejado demasiadas cosas, ¿no? Julio, antes de no vuelva, ha ido varias veces al colombino, con el villanovense, con la parola, ya veis el ambientazo que va a haber allí, el escajo lleno, con eso tenéis que convivir también, como lo hizo la Segoiana, pero te da la sensación de que tu equipo necesita muchísimo para hacerle daño al recreo. Habéis sido mejores, habéis llegado, habéis triángulado, pero luego no llegáis de verdad, de verdad, que le pasó mucho también a la Segoiana. O sea, este equipo, el recreo, puede hacer mucho más, pero defensivamente está espectacular. Es decir, hay que hacer mucho para hacerle daño. Sí, pero yo creo que hoy, por ejemplo, nosotros en el primer tiempo tenemos dos o tres ocasiones muy claras. En el segundo tiempo tenemos una de Samo que gana línea de fondo, se la pasa a Karim, y en el último, en el golpeo, golpea más, estaba casi en la frontal del área pequeña. No la hemos ejecutado bien, pero dame ocasiones de esas, ¿no? Yo creo que sí que ha habido ocasiones muy claras que no hemos sido capaces. El portero también ha hecho dos o tres buenas intervenciones de tiro desde fuera, y hoy no hemos acertado. Seguramente, partidos con menos ocasiones también se pueden ganar, ¿no? Nosotros fuimos a Guadalajara, nos dieron un maño terrible, nos tiraron dos palos, nosotros tiramos una vez a puerta y metimos gol, y ganamos el partido 0-1. Quiero decir que esto de fútbol muchas veces no sabe si... Yo me quedo con las buenas sensaciones, que tenemos buenas sensaciones, que sabemos que vamos a un estadio de primera división, a una afición de primera división, que los van a arropar seguro, pero esto es segunda red. ¡Gracias!